Vamos a presenciar seguramente algo muy lindo Dos mujeres, enseguida viene otra mujer más Canciones propias y un par de covers, según me contaron Bueno, acompañada por un gran guitarrista el señor Walter Echelini Fuerte el aplauso para Walter Con ustedes Florencia Rodríguez Hola, me llamo Florencia Es la primera vez que voy a cantar en vivo Así que, si no equivoco, no me olviden Voy a cantar, of course, everything I do I do it for you with my hands ¡Gracias! 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 ¡Gracias!